Cambiamos categoría y ponemos Braulillo con Lucía, vale Braul con Lucía, la guapa, Braul con Lucía, la guapa, sí Voy a cambiar la categoría, igual no se os actualiza la categoría, chat Pero que sepáis que se ha cambiado, vale Me voy a dejar ahí, vale, y a vosotros os voy a poner ahí debajo de mí ¿Os parece bien así, chat? ¿Os gusta así el overlay? Petit, pero ¿y este pavo? ¿Quién es? Porque hay un código del equipo Ah, y sale el código del equipo ahí, ah, y sale, ah, vale, pues déjalo en privado, ¿no? El equipo, no sé quién sería ese, pero vaya, como no está suscrito Vale, ahora sí que está completo el overlay, chat Sí Perfecto, ahora sí, ahí estamos Vale, Lucía, estoy listo Ay, chat, os quiero informar, os quiero informar He estado jugando bastante, ya veis que ahora mismo tengo 5.400 copas, el otro día tenía 4.000 copas Y lo que he hecho esta tarde es subirme todos los brawlers a 100 copas, como mínimo, ¿vale? Porque como sé que con menos de 100 copas salen bots, pues los he subido todos a 100 copas Menos Bea, que estaba en ello, pero me costaba mucho porque encima no me gusta mucho También me he comprado el pase de batalla y estamos jugando con Lucía Fernanda, también conocida como Lucifer, la destructora de mundos Ya, no sé, no sé, hay demasiados brawlers en el Brawl Stars, me flipa, ojalá en el Clash Royale Ay, le tengo que poner sonido, eh, chat Le tengo que poner sonido al juego, que yo siempre juego sin sonido todos los videojuegos Y claro, desde el móvil me tengo que ¿La tuya? Dispara y rebota Hay pelea arriba, eh, TAP Vale, le robo a este la gema, me como la bomba, pero así es la vida ¡Ostras! Me he comido una ulti, vale, pero le he matado de suerte Vale, ¿muerto? No te preocupes, que yo cojo la gema Vale, voy al centro, a pillar estas Ten cuidado, no te peles, no te peles Que se están recomponiendo esos Oye, el mapa este es bien feo, ¿verdad? Aprovechamos el bug ¡Oh! Gemas ¡Ostras! Me he liado, me he liado, Lucía Me he calentado, me he calentado ¡Uy, vamos, Lucía, tú puedes que arreglea! ¡Eres tú contra el mundo, Lucía! ¡Te está hablando tu madre! ¡No me digas eso! ¿Reaparezco en tres? ¿En dos? ¿En uno? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No me espera, no me espera! ¿Qué te pasa, bobo? ¡Ah! 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 Y a mí, y a mí, y a mí! ¡Me ha matado! Es que a mí el colt me revienta, pero mucho, eh ¡Vamos, Lucía! ¡Ay, qué grande! ¡Tú puedes! ¡14 gemos! ¡Madre mía! Un besito para el 7 Vamos, Dios mío, te puedes Eres la mejor Mira, mira, mira Easy, peasy Lucía, hago de chat Lucía completamente Lucía completamente debajo Es que yo solo tengo con bastantes copas ¿Qué? Juanolulu, ¿no? Quita la música del juego No quiero Just Move Si no quieres escuchar la música del juego, Just Move Lo pillas Porque Just Move es Muévete Encima me está siguiendo aquí Gigante, ¿no? El de Doraemon No, ya no haces Se ha asustado, se ha asustado Me ha visto y ha dicho Cuidado con él, primo Joder, ¿cuánta vida tiene el tanque, colega? Se ha quedado un pedo Vale, bueno, bueno, bueno ¿Eh? ¿Cómo que ya sobrevive? ¡A que tiene 11 gemas! Madre mía Si les ganamos, Lucía Nos casamos Cuidado, 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 cuidado Vamos, vamos, los dos a para él Lucía, si les ganamos Te pido matrimonio, ¿eh? Ya lo sé Ay, casi nos casamos, chat Al final no, al final no Pero casi sí A ver, puesto dos no está mal Pero es que Que tenían 11 gemas Pero en qué momento Les ha dado tiempo A acumular tanto ¿Sabes? A mí Bea no me gusta nada, ¿eh? Bea no me gusta nada De verdad Es como Como una Una sniper Pero que no hace mucho daño Tiene poca vida No sé, no me gusta La skin de Lucía está guapísima, chat O sea, literalmente Lucía solamente está jugando Bea por la skin Y eso Eso es así Este me mola Porque hace mucho daño Pero entiendo que este Este es God para atrapajemas y tal Pero para estos modos de juego Enfimo Qué mal novio que tienes Tío, no me digas eso Lucía Mada Si es que Ni me ha dado tiempo A reaccionar De cómo te han matado Vida Vale Sí, voy Que el pingú me ha metido Un frosting ¡Ay! ¡Ay! Que se me acerca El primo Vale A su casa Vale One by one Cielo Yo aquí estoy como perfecto Vale Están ahí, eh Nada más ha ido ya a la basura y al pingú, eh GG Easy peasy, ¿no? Primer puesto Muy bien Ha ido en like Balón Brawl, chicos Soy hater Atrapajemas conseguidores Sí, hombre ¿Cómo tienes tantos cromáticos? Bueno, porque yo jugaba cuando estaba en lo de las cajas Nunca me había comprado el pase del Brawl, eh Que lo sepáis que este es mi primer pase Pero tengo un legendario encima Tengo a León Que no me gusta, la verdad Pero lo tengo Ostras, tu personaje no quita mucho, ¿no? Un cielo Te he visto ahí sufriendo Para romper una cajita chiquitita Una cajita que le gusta el mambo Claro ¿Cuánto arbusto, eh? No mola nada este mapa, tío No mola ni un poquito ¿Y la gente dónde está? Sí, una duda existencial Vale, vale, vale Por ahí están, por ahí están Ten cuidado Te voy a romper esto Sí, tío Le acabo de fallar todo ¡Uy, bomba! Ha caído una bomba en la cabeza Vale Gracias por tus claras instrucciones, tío Estoy lejos Vale, 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 muerto Sí, sí, sí Estoy contigo, estoy contigo Pero le he matado yo Ya, me han envenenado Vale Cuidado que nos lucea este Vale, muerto ¿El escudo qué hace? ¿Eh, que ha nacido ya? Va, Ana Lucía Buena, buena, buena Le tenemos, le tenemos acorralado ¡Qué buena! GG Easy peasy Lemon squishy, eh Madre mía El 8-bit este Spamea como un lanzadardos, eh El tuyo, Nita Bueno, no lo sé Yo tengo Nita con todos los gadgets Y sabe que sí Que me estás flexiando de tu Nita Que sí, vale Ah, no has cambiado el modo de juego, Cilo Pensaba que lo podía cambiar yo, en verdad Por eso iba convencido Sí Hay mucha gente, eh Eh, Lucy, te mueres No, no, no No me eches la culpa, no me eches la culpa No me digas que la culpa es mía Ya, Lucía Es que yo tengo que pegar desde lejos En plan Bueno Vale, no estamos tan mal, eh 5 gemas Tu 2 Vale Otro muerto Vamos Joder Cómo revienta esto, amigo Vale, estamos chetados Estamos chetados El Brock este Yo creo que me lo fundo Cuidado detrás Cuidado detrás A mí el de detrás Me parte de Lucy Mírala Qué risita de loquilla Jiji Están en la miseria Solo queda un dúo, creo Ay, que tiene un cohete Yo le disparo atrás de las paredes Es que en verdad Buen mapa, eh Para estos personajes Uno muerto El otro solo tiene 3 gemas Y yo 12 O sea, esto es una regla de 3 Muy sencilla Jiji Qué fácil, eh Qué fácil, qué fácil Vale, ahora pon atrapajemas Que ha estado muy bien Pero vamos en atrapajemas Y yo creo que nos lo reventamos a todos Cuando os lleguen Los Estu y Edgar Ya Vale, ahora vamos a atrapajemas Echad Que se están veniendo randoms Ay, que muere el skin del gatito Es preciosa Pero salte Tío, por la gente esa Que se une así por la cara Si saben que les vamos a echar ¿Por qué lo hacen? Ay, tengo premios Ay, llega a 5500 Deja que se juegue por lo menos ¿Qué dices, Will? No quiero jugar con ese Es que no quiero jugar con un seguidor ahí chetado Que tenga 8500 millones de copas ¿Sabéis? Reinicio la previa Ahora iba Fredo Solo por ti, mi rey En serio lo voy a hacer, eh Solo por Fredo, chicos Mira, la reinicio La he reiniciado, eh Nos la pongo de nuevo ¿Eh? Atrapar gemas Pero tú cubre al compañero Y que él se hinche Vale, me han reventado un poco Pero Eh, están tocados Ay, es que encima tenemos un bull ¿Sabes? Que se va con una escopetilla Vale Nuestro compañero está un poco complicado, eh Pobre Creo que se tiene que estar sintiendo un poco Alone Uy, cuidado con ese que se ha quedado vivo Vale, vale Ay, cuidado el bull Vale, vale Estamos viola Ey, pero ¿Por qué no pillas las gemas? No, no, no Le digo al compa Que va a caer corriendo con su escopetilla Parece que está en High Jacket En Black Ops 2 Ay, ay, ay Se ha acercado Yo no te puedo ayudar de cerca, eh Que lo sepa Que lo conozcas Es que estos personajes dan asco, eh Que disparan desde tan Tan lejos Hombre Le dan siempre al que más ha matado, eh No tiene nada que ver con objetivos Ni nada Bien Árdalos Tiago Muy bien Bien Gracias.